Sobre este mismo tema, Ministerio de Salud brinda recomendaciones sanitarias a los pobladores afectados por el huracán ETA para el control de las enfermedades emergentes en las inundaciones. Yeralín Domínguez con los detalles. Ministerio de Salud brinda las siguientes recomendaciones sanitarias ante inundaciones que puedan causar el paso del huracán ETA. Entre ellas es evitar caminar descalzo en aguas estancadas, podría herirse y contraer enfermedades como la leptopirosis. Si lo hace, es recomendable usar botas de hule, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón antes de cada comida, antes de preparar alimentos y después de usar el baño o letrina para evitar diarreas u otras enfermedades. Mantener en casa sales de rehidratación oral. Ante un indicio de diarrea, preparar solución en un litro de agua hervida. Las personas con síntomas de fiebre, diarrea, vómitos, dolor de garganta o dificultad para respirar, deben acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Hervir o colorar el agua de consumo humano con dos a tres gotas de cloro por litro de agua. Si está muy turbia por sedimentos, esta dosis podría duplicarse hasta seis gotas. Para evitar enfermedades respiratorias en periodo de lluvia, evitar que los niños y personas adultas salgan a la calle. No exponerse a la brisa o los vientos o al ambiente frío. Mantenerlos adecuadamente abrigados o hidratados. Almacenar agua en depósitos que estén tapados y en lo posible realizar cambio continuo para evitar el desarrollo de vectores transmisores del dengue. También eliminar todos los criaderos de mosquitos en sus hogares y alrededores. Y mantener tapados los recipientes de agua, alimentos y utensilios para evitar la contaminación por roedores o animales domésticos. Evitar que los animales domésticos y los de granja permanezcan dentro del domicilio y que no entren en contacto con los niños. Lavar las verduras y las frutas antes de comerlos. Cocinar bien los alimentos e ingerirlo de preferencia calientes. Y continuar con las medidas preventivas en relación a los problemas respiratorios incluyendo el COVID-19. En Acción 10. Geraldine Domínguez.